En contraste, en el Valle del Cauca, en algunos municipios hay sequía y en otros se registran emergencias por las fuertes lluvias, tal como ocurrió en Jamundí. Hay un hombre murió en medio de una tormenta eléctrica. Valentina Gallego, ¿qué pasó en ese municipio? Alejandra, televidentes, buenas tardes. Pues lo que pasó es que durante varias horas llovió aquí en el municipio de Jamundí, dejando como resultado diferentes emergencias, como las que ustedes ven en este momento. Un gran árbol cayó al piso en medio de uno de los parques principales de aquí de Jamundí, impactando el centro de este parque que está al lado de una capilla. Quedó atravesado en medio de la cancha de básquetbol y en medio de la zona común de aquí de este parque. Pero además, también estas emergencias se dejaron varias casas inundadas, más de 20 vehículos afectados y vías principales llenas de agua. En este mismo hecho, aquí en Jamundí, resultó afectada la vida de una persona identificada como Francisco Javier Biafra Gil, a quien durante el fuerte aguacero fue alcanzado por un rayo. A raíz de esta descarga eléctrica, lamentablemente falleció. El hecho se registró en el barrio del Cairo, donde Biafra, de 49 años, que según sus familiares estaba resguardando de las lluvias, fue alcanzado por este rayo.